Música Todo rápido Hola que tal Buenas, buenas tardes Bueno vamos a empezar la clase hoy Hoy hay que tener una clase muy bonita Y me preguntan por qué la clase Es de Aerobics Aerobics Pues nació en los años 70's 80's ahí en Estados Unidos Y pues fue una actividad Que ayudaba mucho al Desarrollo y mantenimiento de la salud Empezó con los Astronautas de la Fuerza Aérea Pues pasó a Hacer una actividad para las señoras Se extendió en todo el mundo Y bueno llega a México Y empezamos a trabajar En esa modalidad Los famosos Aerobics ¿Si? Este ¿Qué más les puedo contar de Aerobics? Que ayudó muchísima gente A eso A trabajar A desarrollar La resistencia La capacidad de velocidad De flexibilidad De movilidad articular Entonces Muy padre Muy padre esa parte de los Aerobics ¿Vale? Voy a empezar a enseñarles los movimientos básicos de los Aerobics ¿Si? Los movimientos básicos de los Aerobics Son Son este Ya elementos bien establecidos Que se Se Tomaron de otra disciplina Y se quedaron Este En la parte de Formato de clase de Aerobics ¿Si? Uno de los primeros elementos Es el paso B El paso B Es Son este Cuatro elementos Cuatro acciones Que Dan una idea Si gracias Una idea de Lo que es Una V Una V Que es abierta al frente Será de atrás Una V ¿O se le llama? Se le llama V Si quieres lo hacemos con música Para que lo vayan Estoy checando Ahí está V V Ahí está Abre Abre Cierro Cierro Frente Frente Atrás Se llama Paso en V Si Paso en V Va Les voy a decir los pasos Para que lo vayamos haciendo Paso en V Marcha Perfecto Marcha Igual Paso en V Paso en V Y marcha Excelente Hay otro paso Que identifica mucho A la parte de A la parte de Ahí lo hice Fíjate Se llama Femoral Es este Apoyo el ego Atrás Femoral Esto es solamente Los movimientos No te hacemos los brazos Flexiona atrás Y la Está flexionada La rodilla Aquí Si yo hago Si yo hago Estirado La pierna Fíjate Cómo se ve Se vea En este Aquí Ya está Perfecto Sí 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 Muy bien Muy bien En esta especialidad En esta especialidad Se llama Desplazamiento lateral O grabay Es este Apoyo lateral Cruza Y toca Y toca Elevación Elevación Y desplazamiento lateral Bien ¿Qué más tenemos? Los famosos desplantes Desplantes Cuando cambias Del apoyo Desplante Desplante Lateral 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 Sí Una vez más Desplante lateral Sí Muy clásico Y tenemos también Desplante atrás Mira Desplante atrás Sí Sí Y desplante al frente Mira ¿Ya lo viste? Desplante al frente Sí o no? Marcha La marcha La marcha También es un elemento Ok Desplante lateral Desplante lateral Atrás Y al frente Vámonos Ok Con eso Tenemos ¿Está bien? Con eso Tenemos Bien Vamos a ir calentando Ah Falta uno Uno importante Que se llama Abro-cierro 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 En inglés Step touch Step touch Set Sigue 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 Ok Ya está ahí Vamos a hacer Una pequeña Un calentamiento Y hacemos Una fotografía Con esos elementos ¿Vale? Vale Empezamos Y dice Y dice Sí Inhala Exhala Inhala Exhala Una vez más Inhala Y quedo piernas abiertas Y dice Arriba Vámonos Frente Vámonos Cuatro Cinco Seis Blas arriba Los dos Al frente igual Vámonos Diagonal Y dice Hombro 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 Vamos a cambiarlo Al frente Uno y uno Y dice Tres Cuatro Seis Siete Cierra pierna Cuatro más Sube rodilla Y dice Cinco Seis Siete Espántalo Frente Ocho Siete Atrás Atrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Lateral Vámonos Ocho Siete Seis Cinco Tres Paso B Ahora Excelente Dos más Uno más Y femoral Mira Excelente Al abrazo Ya le pones brazos Estás calentando Listo Cuatro Cuatro más Abro Cierro Ocho Me quedo abierto Ahí Inhala Sal Otra vez Sal Último Brazo derecho Subo Y jalo Y jalo despacio Quedo Cambio Jalo Regreso Empuja un poquito Regreso Espalda Subo Enredando Sí Vámonos Otra vez Sube Regreso Quedo Abajo Hombro Estira Contrario Muy bien Regreso Bajo Ahí Baja Bruto Bajo Me quedo Abro un poco más Abajo Abajo La lateral Cambio Eso Estira Regreso Bajo Un poquito más Ahí Me quedo Estira Estira Rodillas Y subo Talones Subo Talones Ahí Revejo Baja Un poquito más Que estire La lateral Estire Que estire Que estire Que estire Cambio Muy bien Regreso Cierra Piernas Sube Bien Ya está Calentitos Vamos a empezar Una pequeña Colografía Abre Cierra Ocho Más Lateral Otra vez Una vez Más Me quedo En mi lugar Ocho Veces Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Voy a ir avanzando Una vez Más El primero Fíjate El primero Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una vez Una vez Más Me acuerdo El primero Ya lo voy a girar Primero Un Dos Tres Cinco Seis Siete Vámonos Regreso Brazo arriba Primero ¿Te acuerdas Te acuerdas ¿Te acuerdas Con ese giro? Vámonos 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 Ya quedó Una vez más Le voy a agregar ahí Paso B Ahí Dos más Uno más Y giro 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 Vámonos Otra vez Sube V V V V Otra vez Una vez más ¿Te acuerdas? Giro 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 Brazo Otra vez Abrazo Y el paso B Mira lo que pasa con el paso B Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Cinco Seis Vámonos Brazo Repito el brazo Vámonos Recuerda que son girados Uno Dos Tres Y giro Vámonos Perfecto Arriba Ya quedó Una vez Paso B Y dice Una vez Una vez Último Y elevo rodillas Mira Cuatro más Uno Dos Tres Abro Vámonos Sube Una vez más ¿Te acuerdas del paso B? Paso B Allá Allá Eleva Cuatro Tres Dos Vámonos Allá Una vez más Paso B Otra vez Me dice mi maestro Fuera burguesa Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Abro Y dice Quizá porque lo diría El canalla Pero me dice que fuera burguesa Ni modo Ve Allá Allá Otra vez Otra vez Eleva Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Arriba Y es Esplante 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 Cuatro más Listo Con brazo Y dice Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Giro Sube Otra vez Sube Paso B Paso B Elevación Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y es Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Repito al principio Vámonos Sue Una vez Ve Gira 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 Y elevación Y dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Lateral Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Principio Vámonos Sube Una vez más Ve 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 Elevación Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Sigue Cinco Seis Hay un cambio Frente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Principio Vámonos Sube Voy aumentando Voy aumentando Otra vez Ve 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 Y dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vámonos Cuatro Frente Y dice Un Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marcho 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 Y dice Cuatro Frente Uno Dos Tres Cuatro Toco Uno Dos Tres Cuatro Atraves Atraves Me quedo marchando Y dice Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Repito Atraves Vamos Un Dos Tres Cuatro Atraves Vámonos Un Dos Tres Atraves Vámonos Un Dos Tres Cuatro Repito Igual es el principio Giro Uno Tres Cuatro Atraves Sube Paso V Uno Dos Tres Último Eleva Uno Dos Tres Cuatro Ahí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Al frente Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marchó Cinco Seis Siete Ocho Toca Otra vez Toca Toca Inicia Inicia Vámonos Lateral Vámonos Otra vez Cuatro Paso V Pes Paso V Otra vez Una vez más Último Elevación Abre Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Frente Marcha en el lugar Ocho tiempos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Repito este Marcha en mi lugar Marcha Ok Ahí va a quedar la fotografía ¿Ven? Solo todo al principio Para grabar en sus casas Listo Sencillísimo Cuatro Tres Dos Listo Ahora Abre Sencillo Repito Arriba 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 Cuatro Paso V Llevo Uno Llevo Dos Llevo Tres El último Y apoyo Mi pierna Y sube Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vámonos Cinco Al frente Ocho Vámonos Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Marcho Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Toca Una vez más Marcha en mi lugar Ahí Ok Repetimos todo al principio Y así podemos hacer la fotografía sencillísima En su casa Otra vez Marcho Cinco Seis Siete Quiro Brazo Vámonos Tres Paso V Y dice Uno Y dice dos Tres Cuatro Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Seis Siete Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Toca Otra vez este Principio Vámonos Brazo arriba Ve Uno Dos Tres Último Cuatro Cuatro Al frente Ahí Bájate Marcho Abancho Otra vez Principio Vámonos Brazo arriba Traes Ve Traes Ocho Uno Siete Seis Cinco Cuatro Tres Al frente Seis Marcho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Marcho en lugar Marcho en lugar Si Bien Puedo hacer la transición Y de transición puedo hacer femoral Para no pararme Para no pararme Cinco Listo El chiste es No pararme Seguir Dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Principio Vamos Vamos Sube Brazos Relato Toda vez V Sube Abajo Ocho Siete Al frente Al frente Ahora Marcho Avanzo Toca Repito Atrás Y ahí voy a hacer femoral Mira Toco Y Perfecto Es una transición Para no pararme Para no pararme Para no pararme Jala 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 Si Aquí mientras puedo Recuprame un poquito Si El objetivo es Que sea fluido Para poder Quemar grasa Si ¿Me explico? Trabajo cardiovascular Trabajo Vamos Brazo Sigue Sigue Vamos a hacer ocho Está bien Dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Giro Sube Brazo arriba Repito Paso B Igual 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 Otra vez Abre Cinco Frente Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marcho Un Dos Tres Cinco Seis Siete Ocho Voy a poner otro elemento Para poder descansar Se llama Círculo 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 Sigue Este movimiento Para poder descansar un poquito De la rutina Lo mismo que Memoral ¿Listo? Ok Ok Y para que no se duerma Voy a poner el brazo 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 Voy a hacer Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y giro Brazo Brazo Sube 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 Principio Paso B Ahí Dos más Último Sí Cuatro Vale Marcho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Una vez más Femoral Ahí está ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Muy bien Jalamos un poquito ¿Sí? Jala Abrazo Lo voy a repetir otra vez Eso lo puedes hacer en tu casa Continuamente Continuamente O puedes hacer dos pasos Nada más ¿Sí? Si no te sales No te acuerdas Con cuatro elementos Que hagas Más que suficiente Voy a hacer una pequeña No 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 Colografía Te voy a juntar Cuatro elementos Sencillos Para que puedas Repetirlos en tu casa Más sencilla Marcha Círculo Vámonos Sigue Cuatro Y atrás Mira Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Círculo Son cuatro Llevo dos Y voy atrás Ahora Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Repito Vámonos Cuatro Tres Dos Voy atrás Mírame Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Repito Vente Vámonos Brazo Si no Sin brazo También puede ser De problema Femoral Y desplazarte Puedo atrás Dos Tres Cuatro Más Uno Dos Paso en B Excelente Llevo dos Últimos dos Y círculo Vámonos Cuatro Tres Dos Atrás Ocho Tres Cuatro Cinco Seis Paso en B Cuatro Besos Dos Más Uno Más Y el círculo Vámonos Voy atrás Atrás Y dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Paso en B Dos Más Última Vez Y que puedo hacer aquí Patada Tres Cuatro Cinco Seis Principio Siete Ocho Vámonos Son cuatro Verdad Cuatro Última Vez Atrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Paso en B Cuatro veces Uno Llevo dos Llevo tres Y patada Al frente Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Círculo Cuatro Tres Dos Y me voy atrás Y me voy atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Paso en B Dos más Último Patada Y dice Y dice Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Vámonos Marchando Tenemos dos secuencias que puedo trabajarlas Y si no puedo hacer nada más una El objetivo es que no me pare ¿Sí? ¿Cómo? Voy a hacer aquí un elemento para que sea como transición Marcha ¿Listo? En círculo Dos Vámonos Uno más ¿Listo? Atrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos En B Cuatro Tres Dos Patada Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Abro Cierro Vean Ese es el descanso Descanso Otra vez Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Principio Ahora Círculo Círculo Atrás Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Tres Ve Cuatro Tres Dos Sí Gracias Sí Eso fue Eso fue el desplazamiento El abro Cierro Para descansar Es una pequeña pausa Activa Listo Listo Empezamos Vámonos Cuatro Tres Dos Atrás Y dice Y dice Ocho Siete Seis Tres Ven Dos Más Uno Más Y sigue patada Ocho Siete Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Abre 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 Sencillo Sencillo Abre piernas Flexiona Excelente Una vez que hayan Trabajado Treinta Minutos Cuarenta Minutos De cardiovascular Vamos a bajarla La intensidad Si Suavecito Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Flexiona Suavecito Me quedo ahí Me quedo Contrae Regreso Espalda Abajo Muy bien Sube Abajo Sube Baja Eso Vamos Una vez más arriba Abajo Ahí me quedo Bien Subimos Y vamos a estirar Los ales Estiramos los ales Regreso Cambio Regreso Espalda 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 Pertora Estir Estir Regreso Arriba Cambio Estir 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 Regreso Baja Y voy a abrir Un poquito Más Y voy a abrir Un poquito Más Baja 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 Si Hacia tu izquierda Voy a bajar Ahí Cambio Desestir Estir Desir Desir Baja 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 Un poquito Más Desir Desir Cierra Rodillas 10 Cierra la rodilla Cierra las piernas Sube lento, lento, lento Inhalo Exhalo Una vez más, inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Muy bien Ok, pues como verán El formato de clase Es un calentamiento Un estiramiento La fase aeróbica O la fase cardiovascular Y después de ahí Vamos a la fase de Máximo Y lo vamos a ir bajando poco a poco Hasta llegar a posición inicial En la parte del trabajo cardio Se termina a los 40 minutos Más o menos Una vez que ya se bajó el trabajo de cardiovascular Que dura aproximadamente 40 minutos 50 minutos por todo Viene una etapa en la cual es fortalecimiento muscular Que el trabajo es el hélice del piso Que es este trabajo de resistencia de las abdominales Trabajo de resistencia de dorsales Trabajo de resistencia de brazo Trabajo de resistencia de piernas Y que se trabaja con los ejercicios comunes Como les llaman las lagartijas Las sentadillas Algunos otros elementos que son Nombrados normalmente Pero que son trabajos de cada especialidad Por ejemplo Resistencia en pierna Resistencia en pantorrilla Resistencia en brazo Resistencia en espalda Resistencia en abdominal Y así vamos a ir trabajando Eso se hace 15 minutos 20 minutos De acuerdo a como está el plan de estructura Pero bueno En esta parte Este El formato que se manejaba antes Es algo así Ahora ya no se da mucho Los aerobes han Por así que pasado de moda Han pasado de moda Desde los ochentas Que mucha gente No lo llevó a conocer Pero bueno El formato está Y pues Es un formato Que mucha gente Lo trabajó muchos años Y que pues le dio resultados ¿Sale? Pues Pues Hasta me cansé Me cansé ya Mi edad ya Me cansé ya Ya lo verán ustedes Cuando tengan 50 años Pero no creo No creo que este Ok Bueno Agradecerles a A la gente Que está atrás De nuestras De nuestras pantallas Que están haciendo El favor de apoyarnos Como es Majo Y como es este Diana Y unos invitados Están aquí en este Aquí en el foro Este Un saludo a amigo Armando Armando Hernández De la facultad De De contaduría Que vino acá A echarnos porras En el En el En el programa Gracias Bueno pues Les agradezco mucho Les recuerdo Que esta es Es parte del baile Porque aquí inició El baile también En la parte De los aeróbicos Entonces Esto es Acondicionamiento Ríndico Aeróbico Y que es parte Del baile Entonces Les agradezco mucho Esta O esta emisión Y síganos viendo Síganos Síganos En redes sociales Muy amables Gracias Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!